Todos los días yo, bueno, casi todos los días yo voy al mercado de aquí de Puerto Viejo a comprarme un... comida para mí. A veces en la casa no cocina, me compro un caldo de pata, un caldo de pata bien puesto, con ajicito y de yapa y para rematarme como un... una guatita, arroz con mondongo, mondongo de vaca. Eso es rico. Acá en nuestra tierra eso es una comida popular. El caldo de pata es un caldo de... caldo de pata con... con pata de vaca. La pata de vaca y... con mote, papa y bueno, y los demás condimentos. Después me es bonito. Sí que están invitados aquí en el mercado de Puerto Viejo. Miren el video. Miren ese video. Ah, todo ahí es bonito ahorita, bien chévere. Este es el caldo de... caldo de pata, a ver. Ve, ve, esta pata es suavecita, dos presas le pido, 3.50. Ya viene el... ya viene la guata, ya viene la guata. Aquí está todo lo... para echarle ají, palillo y la sal. Este es el caldo de... aquí en el mercado de aquí de Puerto Viejo, en el mercado, miren. Aquí tengo vista al frente. Aquí está vacancísimo aquí en este mercado. Allá es parte de comida, allá... Sino que yo me vengo a comer... me vengo a comer acá porque no quiero... Porque a veces como del uno y como del otro. Y los manes... me quedan viendo los manes esos manes que... que no les compro hoy día. No me gusta que me queden viendo, pero aquí... vea. Ya mismo viene la guata y le enseñe. Necesitamos a toda la ciudadanía mantensa de aquí. Ve, perdón. Guayaquileña. Estos manes son de todas partes. No, digan, no más, sigan, no más. Aquí está la guata que me trae a la señora, la guata. O esta guata no es como el hermano... ¿Quién? ¿Quién? Real, el hermano Israel no le pone montongo. No, a ver si tiene montongo. Déjame ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si tiene montongo. Sí, tiene montongo. Ahí sí, sí, sí. Si tiene montongo, eh. Acá también tiene otro. Acá tiene otro, sí, tiene. Sí tiene montongo. O tiene como el hermano Israel entonces. ¿Cuál es el hermano Israel? El hermano Israel le pone puro... ¿Pura papa? No, casi no tiene papa, casi no tiene papa. Le invitamos aquí a plazo central que venga a adereitarse a la rica guata. La puede combinar con lengua, con carne. ¿Qué más tiene? El comedor, el mesón. ¿Qué más tiene? Tenemos lo que es caldo de pata, caldo de gallina, hay aguantos de pollo, aguantos de gallina criolla, seco de pescado, pescado afanado, hay carne, lengua, hígado, costilla y el pollo jornado. ¿Y bien atendido? Por supuesto. ¿Con cariño? Con un besito a todos sus seguidores. Con un besito a todos los seguidores. Ya, gracias. 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 Gracias.